Saludos a todos, bienvenidos una vez más a Bocado Rosa. En este nuevo vídeo les enseñaré cómo realizar un tapabocas tipo turbante o cintillo como el que están viendo en pantalla. Iniciaremos realizando el patrón principal como el que vemos en pantalla. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Una vez cortados los patrones debemos unir derecho con derecho y coser. ¡Suscríbete al canal! Obtendrán un resultado como este y deberán unir nuevamente derecho con derecho sin coser los laterales. Obtenido el resultado debemos voltear por los espacios laterales. Adicional necesitaremos cortar cuatro tiras de 8,5 centímetros. Coser como ven en pantalla. Para las tiras que hacen el efecto turbante la medida ideal sería dos rectángulos de 80 centímetros de ancho por 13 de largo. Pero si lo desean hacer igual que al mío lo ideal sería 124 centímetros de ancho. Posteriormente tomaremos nuevamente el tapabocas tipo de tapabocas y introduciremos las tiras por los laterales que dejamos sin coser de la siguiente forma. Y coseremos. Posteriormente tomaremos doblando los finales y cosiendo. Espero que les haya gustado y que los disfruten. ¡Hasta luego chicos!